Bueno, último... la última charla voy a dar un poquito de especulaciones sobre lo que creo que va a pasar con la teoría de Hoche en combinatoria y voy a tratar de explicar más o menos eso que significa o un poquito cuál es el lenguaje que se necesita para leer ese artículo que son 70 páginas de matemáticas complicadas muy bonitas entonces ayer estábamos hablando un poquito si ponemos una matroid de cualquiera podemos definir el álgebra de Orlick-Solomon que es un cociente del álgebra exterior sobre el espacio vectorial sobre R indexado por E y lo que hacemos es poner los diferenciales de los circuitos de las cuñas de circuitos dentro del álgebra exterior la observación y el teorema interesante aquí de Orlick-Solomon es que si tengo un hiperplano, un arreglo hiperplano sobre los complejos esta álgebra de Orlick-Solomon que construimos solamente dependiendo del amatroide el arreglo de Orlick-Solomon resulta ser isomorfo al arreglo de comología del complemento del arreglo de hiperplano eso quiere decir que la comología de este loco depende solamente del amatroide que tiene detrás inclusive cuando hay varios ejemplos de arreglos de hiperplano en los que el complemento no determina en los que el amatroide no determina el tipo de motopía la combinatoria nos dice un poquito más la combinatoria nos dice podemos construir un complejo simplicial el complejo simplicial de los independientes que no contienen circuitos rotos donde un circuito roto es le meto un orden cualquiera a E que ya habíamos dicho que es lo mismo que si uno tiene un poco de vectores por verlos como columnas de una matriz y a cada uno de los circuitos le quito el elemento más chiquito aquí teníamos un ejemplo tenemos en nuestra matriz de favorita los circuitos están aquí listados entonces los circuitos rotos voy a quitar el elemento más chiquito de cada uno de estos circuitos rotos de cada uno de estos circuitos tengo 2, 3 2, 4 y 4 y ahora me voy a quedar solo con los independientes que no contienen a 2, 3 que no contienen a 2, 4 y que no contienen a 4 y quienes son pues las bases las únicas bases que no tienen a 2, 3 ni a 2, 4 ni a 4 son 1, 2 y 1, 3 y los vértices que contienen a eso 4 no está listo y la gracia es bueno esto es un complejo simplicial dijimos que era bonito shélabo descascarable me gusta llamarlo a mi de vez en cuando y resulta que si miramos las clases de estos de estas cuñas en el cociente forman una base como espacio vectorial de la algebra de Orlich-Solomon y lo que significa eso es que si yo quiero mirar la dimensión pues esto es una algebra exterior y está graduada si miro la dimensión sobre r de la parte de grado i que voy a llamar mu i de ahora en adelante es igual al número de bases o el número de caras de este complejo simplicial de cardinalidad i o de dimensión i-1 listo una de las formas de pensar en la conjetura de Rotterdam y Welch que hoy en día es un teórima de adiprasito hui-catz es decir estos números mu i son logarítmicamente cóncavos eso que significa significa que si saco logaritmos me queda una secuencia cóncava y eso lo que significa o se traduce en es que mu i cuadrado es mayor o igual que mu i más 1 mu i menos 1 ayer creo que copié la desigualdad mal al final bueno entonces ¿qué es la teoría de Hodge? combinatoria fue la herramienta que se inventaron para solucionar esto ¿cierto? y una de las razones por las que uno esperaría que estas cosas vengan de comología o de cosas que se parecen a la comología viene de dos ideas hay unas desigualdades que se llaman las desigualdades de Cobansky-Tessier para comología o para anillos de Chau de variedades suaves y hay otra otra idea que también parece ser muy comológica que son los teóremas de volúmenes mixtos para cuerpos convexos que también votan desigualdades de este estilo entonces lo que quiero explicar es más o menos un outline y cuál es la idea de Adipracito Cubicats para probar esas desigualdades ¿qué es la magia que hacen? y ¿de dónde sacan esto? ¿cierto? lo que habíamos dicho es que o sea, sabíamos y no es muy difícil de probar que si sumamos desde K igual cero hasta el rango hasta el rango de M y metemos mu i por el rango de M menos K eso coincide con la evaluación del polinomio TUT en uno más X cero o sea, eso se sabía muy bien desde antes de probar las desigualdades pero entonces uno trata de hacer las restricción y contracción y se da cuenta que estas desigualdades no juegan bien con eso simplemente no hay forma de relacionar esos productos con las ideas de de las recurrencias lineales no funciona bien para entender los productos listos listo pero entonces ahora ¿qué pasa? ¿cuál fue la idea revolucionaria de Huykat en Adiprecito Huykat que de hecho se devuelve a un paper de Huykat para matroides representables que está inspirado en un paper de Yurhu para matroides para para gráficas y la idea es la siguiente un bosquejo la primera parte es construir un anillo a estrella M el anillo echado que se comporte como la comología de una variedad suave y una vez que uno tiene eso una vez que está eso ahí la idea que ellos lo que hacen es extender las ideas de concavidad logarítmica que son básicamente un juego es álgebra lineal el álgebra lineal que viene de la estructura de comología más una interpretación combinatoria de ese juego voy a tratar de explicar qué es lo que ellos hacen pero interpretación de mui como invariantes en en el anillo ese es el punto y eso por ahora suena a algo muy extraño ¿cierto? o sea ¿cómo así construir un anillo de dónde va a salir y qué quiere decir que se comporte como la como la comología de una variedad suave y compacta o proyectiva si queremos se me olvido de ese pedacito de ahí y lo que va a resultar más tarde es que cuando construimos este anillo en algunos casos venimos de una variedad pero en la mayoría no no existe o sea es un anillo que se comporta como si fuera la comología de una variedad y tiene las mismas propiedades de la estructura que voy a explicar ahorita pero no no viene de una variedad entonces ¿qué significa? ¿qué significa llamemos esto A y B? ¿qué significa A? entonces ¿cuál es el significado? es lo que se llama el paquete de Kehler no voy a definir no voy a definir el anillo todavía lo que quiero decir es lo que quiero es explicar qué propiedades debería tener o sea qué significa ser parecido a la comología de una variedad suave y compacta entonces lo primero es que A estrella M va a ser igual a va a ser un anillo graduado y esto va a ser digamos metamos de ahora en adelante voy a trabajar sobre R realmente para las conclusiones que queremos al final funciona R mejor dicho R R es importante porque necesitamos hablar un poquito de álgebra lineal y de formas bilineales definidas positivas entonces lo primero que necesito es que el anillo pues esté descompuesto esté graduado y eso quiere decir que el producto pues ahí si cojo un elemento de grado y un elemento de grado j el producto me queda en grado y más j y tiene que satisfacer varias cosas entonces la primera es 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 lo que se llama el en inglés se llama el degrima no sé cómo traducir esto en español pero no quiero volver a usar grado pero lo primero que necesito muy sencillo necesito que AR se anita un mapa de la parte del 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 último componente de la álgebra a los reales que sea un isomorfismo ok en otras palabras el último elemento de la álgebra es de dimensión uno y voy a fijar de ahora en adelante un un isomorfismo de la última parte AR ah bueno hay una observación acá en el artículo de adipracito jubicats ellos hacen todo sobre los enteros para entender todo lo que vamos a hablar ahorita no es necesario trabajar sobre los enteros y de hecho es muchísimo más fácil leer el artículo si uno cambia los enteros por R por un buen rato y si después le interesa mirar el caso el caso el caso sobre los enteros lo mira pero pero yo creo que cuando yo leí estos papers a mi me ayudó muchísimo olvidarme de los enteros por un rato porque los teoremas se vuelven pues el álgebra lineal se vuelve más fácil entonces lo primero que necesitamos es es un isomorfismo lo segundo que necesitamos es dualidad de Pancaré y como escribo dualidad de Pancaré en este caso pues tenemos un un anillo y lo que necesito es que si yo cojo o sea supongamos que K es menor o igual que R sobre 2 realmente no hace mucha diferencia en este particular pero si empiezo en 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 acá o sea si yo cojo un elemento de acá y uno de un grado K y uno de grado R menos K pues los puedo multiplicar cojo un elemento acá cojo un elemento acá lo primero que puedo hacer es multiplicarlos y cuando los multiplico tengo un elemento acá a R y tengo mi mapa de grado pues podemos verificar que esto es una forma bilineal y lo que necesitamos es que esto sea no degenerado no degenerado eso que significa si yo escojo cualquier elemento acá hay un elemento aquí que el producto que el producto no es cero el producto bilineal no es cero y lo mismo para acá ok si 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 exacto y lo único que estás haciendo es el mapa arriba es escoger una forma de grado máximo y el degree map es integrar respecto a esa forma y en el segundo lo único que estás haciendo es pues cuña de formas y integración es exactamente eso en particular esta versión de dualidad de Poncarenos dice que estos dos espacios vectoriales sobre R tienen la misma dimensión pero necesitamos más y aquí es donde empiezan a entonces existe acá vamos a hablar de tres hard left y eso quiere decir existe un cono Km en la parte grado 1 poliedral y abierto esto es un espacio vectorial sobre R simplemente abierto ahí tal que y poliedrales es el caso de Matroides pero para todo para todo L en en el cono en inglés lo llaman el ample cone espero que sepan de donde viene el nombre pero para todo KnL el mapa y para todo Km que R sobre 2 el mapa LK L yendo de Km a R menos K M que lo que hace es multiplicar estamos en un anillo esto es un elemento de grado 1 cada vez que multiplico por él me crece el grado 1 más entonces si quiero pasar de K a R menos K multiplicando por L muchas veces pues lo que tengo que hacer es multiplicar por L R menos 2K veces es un isomorfismo bien en geometrial algebraico normalmente se obtiene esto intersectando la variedad con un hiperplano y mirando la clase de comología ok entonces eso es un isomorfismo eso quiere decir que tenemos más que dualidad de Poincaré ¿cierto? porque no solamente tenemos que la dimensión de estos dos es la misma eso ya lo sabíamos sino que además el álgebra detecta detecta ese isomorfismo de una manera elegante ok y 4 la más complicada de todas pero lo que quiero hacer es tratar de resaltar un poquito de dónde viene el ingrediente o de dónde vienen las ideas 4 las relaciones de Hodge relaciones de Hodge-Riemann entonces aquí necesitamos un poquito de definiciones primero necesitamos coger un K menor que R sobre 2 va a ser por razones parecidas a esta y nos vamos a preguntar o vamos a observar lo siguiente cojamos un L cualquiera en en el cono el cono amplio vamos aquí a escribir que no puse el nombre pero si se traduce así en español espero que sí ample cone o sea cojo un L una de mis formas lineales bonitas y entonces ¿qué pasa? yo sé que si yo multiplico por R a la 2 menos K tengo un isomorfismo y eso lo que quiere decir es que las dimensiones de los grados van subiendo hasta la mitad y después bajan ok o sea que sé que si yo multiplico por una por L una vez más este mapa pues como 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 del anterior se me forma un isomorfismo pues el mapa que me queda multiplicar una vez más aquí es sobre eyectivo pero puede tener un kernel no negativo un espacio nulo no negativo entonces vamos a definir P L K y esto lo vamos a llamar el subespacio primitivo ok y PLK es va a ser igual al espacio nulo de el mapa que va de A KM a A R menos K más 1 M y lo que hacemos es multiplicar por M a la R menos 2K más 1 es decir cuando exactamente este mismo mapa multiplicamos una vez puede que tengamos un kernel bueno llamamos este el subespacio primitivo la gracia es que pues cualquier AK es suma directa a los primitivos anteriores hasta la mitad hasta el punto medio y después cuando le ponca tenemos una desigualdad entonces tenemos estos espacios primitivos que pueden ser cero o no y con L podemos hacer otra cosa podemos definir una forma bilineal que es lo que vamos a hacer tenemos vamos a mirar una U L K voy lo que necesito es un producto una forma bilineal acá un producto punto y lo que voy a hacer es que voy a mirar A B y a donde lo mando pues si multiplico acá termino en grado 2K pero los únicos que yo se convertir en números reales son grado R o sea que lo que voy a hacer es va a ser un mapa voy a poner A B acá pero esto está en el grado que no es como lo convierto en un grado correcto pues tengo L L R menos 2K ok entonces cogí algo de grado K otro grado K voy a darle L R menos 2K multiplico por AB esto me da un elemento de grado R que es lo que necesito y con el mapa lo mando a 1 ahora ¿qué pasa? puede que haya cosas aquí que se me vayan a 0 pero la relación de Hodge-Riemann Q LK restringido a PLA K al subespacio primitivo es definido positivo es decir si cojo cualquier dos cualquier elemento en PLK y lo mando con sí mismo obtengo un número real mayor que 0 ok y uno dice ¿y esto qué? pues resulta que los productos bilineales definidos positivos tienen un montón de propiedades bonitas que podemos explotar en álgebra lineal ¿cierto? y lo que termina o lo que va a terminar pasando es bueno cómo jugamos a la álgebra lineal o a explotar estas propiedades en el mundo de combinatoria claro lo que voy a decir ahorita solo uso un pedacito chiquito de ese monstruo de estructura que acabo de decir de definir tiene un montón mucho eso eso forma bilineal listo entonces ahora ¿de dónde viene la concavidad logarítmica? bueno hay un teorema que es el siguiente supongamos que alfa y beta son elementos de a1 tales que alfa está en la clausura está en la clausura del cono voy a dejarme tomar límites de mis elementos de Lefschitz eso es lo que usualmente se llama el Nefcon para el que conozco un poquito de geometría algebraica hay una secuencia natural que se puede formar que va a ser la siguiente vamos a mirar vamos a mirar la secuencia de que forma puedo multiplicando estos dos elementos ir al último al otro lado a R pues yo podría coger y decir voy a mirar alfa R o puedo mirar alfa R-1 beta o digamos un elemento en la mitad es alfa a la K beta a la R-K y así ya está grado de beta a la K y ahora uno puede usar la geometría del cono y el hecho es que tiene algebra lineal bonita para probar lo siguiente si yo miro esta secuencia o sea si yo cojo el grado de alfa R-1 beta perdón el grado de alfa K beta beta R-K cuadrado es mayor o igual que el grado de alfa a la K-1 no quiere poner el valor absoluto acá beta R-K-1 grado de alfa K-1 beta R menos K-1 o sea si yo cojo uno de estos términos y lo elevo al cuadrado obtengo algo más grande que el producto de los dos términos adyacentes ¿cierto? eso se parece mucho a la conjetura de concavidad local de concavidad logarítmica para para esto también está probado ahí en adipracito jucat pero se parece mucho a la conjetura de concavidad logarítmica o sea o es el mismo tipo de desigualdad que lo que estábamos esperando para los números MUSE ¿el punto es cierto para varios años? sí y realmente el secreto el secreto es esto o sea básicamente usas que porque como tienes este este loco aquí en la barra las desigualdades positivas se vuelven no negativas pero pues te sale esto o sea jugar juegas un ratico y te das cuenta que esta desigualdad es más o menos lo mismo que tener definido positivo ahí en Q bien o sea es más o menos la idea no quiero no quiero o sea es técnico y es jugar un ratico con matrices pero la idea de la prueba es esta como tenemos algebra lineal bonita dentro del anillo entonces al jugar con la estructura de algebra en elementos de grado 1 aparecen aparecen desigualdades misteriosas en variedad histórica se puede muchas de estas cosas se pueden interpretar como volúmenes y volúmenes mixtos de politopos y el teorema correcto para llamar es el teorema Bruminkowski el volumen mixto más o menos lo que quiere decir es que si tú coges un cuerpo convexo dos cuerpos convexos tienes una operación que se llama la suma de Minkowski que es dilatar dilatarlos y hacer suma de Minkowski que es sumar los dos volúmenes y cuando sacas el volumen de esto te sale un polinomio en los coeficientes de dilación y los volúmenes mixtos son son los coeficientes de este polinomio y eso pues cuando lo piensas en términos de divisores y dentro de la comología pues tienen cierta interpretación ok pero entonces ahora bueno esto es el teorema uno de los teoremas de Brasito-Jucats y otro teorema nuevamente de Adiprasito-Jucats es bueno este anillo todavía no lo hemos definido pero lo vamos a definir a punta combinatoria o sea que tiene una estructura que es más o menos manejable en la que podemos usar el teorema troides para probar cosas lo otro que que ellos prueban es que existen alfa beta y en este caso de hecho da la casualidad de que ambos están en en la clausura de KM no necesito o sea puede usarlo con cualquiera de los dos tales que mu i m o sea los numeritos que queríamos antes beta y entonces este es el momento en que uno empieza a preguntarse ¿de dónde carajos sacaron esto? ¿sí? o sea ¿a alguien cómo se le ocurre pensar en esta cosa? ¿por qué? porque realmente lo que les estoy describiendo es algo que parece totalmente es un cabezazo una idea no sé ni siquiera cómo describir lo brillante que es este este approach pero el punto es que si no hubiera una conexión entre geometría georraica y combinatoria muy profunda nunca jamás se habría llegado a descubrir esto hay una inspiración muy fuerte de un lado para el otro o de ambos lados entonces ¿cómo se beneficia una de las áreas pues combinatoria se beneficia porque la intuición de geometría algebraica nos da un montón de teoremas nuevos por ejemplo esta no sé cómo elogiar más este teorema es realmente impactante pero también pues en este caso tenemos un montón de simplemente en el caso de materiales representables si queremos o también geometría tropical importa de pronto vamos a ver por qué pero tenemos un montón de ejemplos desde el punto de vista de combinatoria en donde uno puede construir cosas en geometría ¿cómo es cuando tú integras una alfa y o otra beta eso es como puedes interpretarlo como un producto de intersección ¿no? los soportes de las formas sí creo que sí pero necesitas ir al caso en que la amatroide viene representable sobre un sobre C en ese caso estas sí corresponden a alergia o las deformas de una variedad suave en ese caso sí pero en muchos otros casos no o sea en otras palabras estamos haciendo geometría algebraica excepto que no hay una variedad pero esa es exactamente la intuición todas las cosas que tú puedes hacer en esa variedad pensando simplemente en esta estructura las puedes empacar en matroides también ¿para los matroides de gráfica es cuando funciona esto? las matroides de gráfica siempre te dan una variedad ¿para los matroides de gráfica si prefieres esto? sí ¿qué variedades en ese caso? la ¿cómo se llama? la compactificación de De Conchini y Procesi la compactificación magnífica de Conchini y Procesi del arreglo de hiperplanos asociado a los vectores de la matriz que estamos hablando antes de la matriz de incidencias de una orientación cualquiera del del grafo para las gráficas mucha gente trata de construir cierto tipo de homologías para las gráficas hay ciertos tres de homologías para las gráficas el anillo de Cho bueno en el caso geométrico usual es algo que tiene que ver con la homología integral no te sé responder ahora pero yo creo que sí yo creo que sí de hecho una de las cosas que pasa con este anillo de Cho es bueno la construcción vamos a tener que saltar muchísimos detalles pero la construcción viene de estudiar abanicos también o se puede interpretar y las pruebas salen más bonito cuando uno cuando uno piensa en esto como polinomios como se dice polinomiales atrozos en los abanicos se llaman los abanicos de Bergman de la matroide que resultan ser el espacio lineal tropical asociado a una matroide en general ¿es también un espacio tropical asociado a cualquier matroide? ¿ah? ¿siempre hay un espacio lineal tropical asociado a cualquier matroide? sí sí y de hecho un espacio lineal tropical es donde es una matroide evaluada una matroide con una decoración pero entonces quiero mostrarles un poquito cómo define este anillo o este anillo de dónde viene y realmente la inspiración viene 100% de geometría algebraica entonces voy a tratar de hablar un poquito de la construcción de ese anillo y de uno por qué esperar uno por qué esperaría que los muvies aparecen dentro de ese anillo de alguna forma y un poquito la técnica como prueban que ese anillo tiene las relaciones de Hodge Riemann o el paquete Kehler porque uno de los fenómenos muy interesantes que pasa y que cada vez se ve más en teoría de matroides es que para pensar un poquito en términos de geometría o usar la estructura de las matroides toca salirse un ratico del mundo de teoría de matroides de cierta forma toca considerar objetos que no son exactamente matroides para que las estructuras como esto se puedan estudiar haciendo cambios locales y eso es un tema muy interesante y muy buena parte de mi investigación está dedicada a eso a tratar de entender cómo completar la teoría de matroides a situaciones en donde uno pueda cambiar un poquito la matroides sin necesidad de estar en la matroides y volver a o sea para probar cosas entonces vamos para allá entonces ¿de dónde viene? ¿de dónde viene la idea? la construcción de M la idea es un teorema de Feichner y Jusniv voy a copiar Jusnivski del año 2004 y lo que dice es más o menos algo así si uno o sea no la 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 variedad que uno usa es la compactificación magnífica del arreglo de hiperplanos en el siguiente anillo es el anillo de Chau de la compactificación magnífica de de con chini pro chesi del arreglo hiperplanos H con matroid M y la gracia es que esto va a funcionar para cualquier arreglo de hiperplanos representables sobre algún campo o sea también se puede hacer cosas con campos finitos por ejemplo o con variedades reales pero la idea es la siguiente entonces para definir para definir el anillo recordemos vamos a definir esto se llama el retículo de cerrados vamos a coger todos los cerrados ordenados ordenados por inclusión ok ok entonces voy a empezar a jugar con un ejemplo acá vamos a vamos a ver vamos a ¡Gracias! Entonces, volvamos a nuestra matroide favorita. ¿Quiénes eran los cerrados? Teníamos que el vacío era cerrado, teníamos que 1 era cerrado, teníamos que 2 era cerrado, teníamos que 3, 4 era cerrado. Y voy a escribirlo de esta manera. Y ahora teníamos el cerrado 1, 2, 3, 4. Que no es muy emocionante, pero para que sea manejable, vamos pensando en, esto es L, M. Llamó aquí L, M. Y vamos a definir otro. Y es importante hablar de los dos. Vamos a votar la clausura del vacío y vamos a votar el elemento de arriba y el elemento de abajo. Entonces, ahora, ¿cuál es el anillo que sale? Llamemos esto aquí. F. Los cerrados no triviales, digamos. Entonces, primero... Llamemos SM. El anillo de polinomios en R, en donde votamos una variable por cada cerrado no trivial. ¿Listo? Voy a mandar esa variable ahí. Y voy a definir dos... Ideales. El primero... Y M. Y bueno, esto es un conjunto parcialmente ordenado. Al que sepa algo de anillos de Stanley Reisner, cualquier conjunto parcialmente ordenado tiene un complejo simplicial. Y cualquier complejo simplicial tiene un anillo, un unidal de Stanley Reisner. Si no saben qué es eso, no pasa nada. X, F, F, X, G. Donde... F, G, N, L, estrella, son incomparables. Vamos a nuestro ejemplo acá. Tenemos SM. Es el anillo de polinomios en tres variables. X1, X2, X3, 4. ¿Cierto? Uno por cada cerrado que no sea uno de estos tres. Y ahora... Y M simplemente va a ser como los tres son incomparables. Lo que vamos a tener aquí es Y1, X1, X2, X1, X3, X3, 4. X2, X3, 4. Y M... JM... va a ser... una diferencia y ya vamos a ver quiénes son estos entonces, voy a hacer unas diferencias estos van a ser formas lineales y las formas lineales simplemente van a ser alfa mi va a ser la suma sobre los cerrados que contengan a i xf por alguna razón resultó una buena idea que para cada cerrado voy a mirar quiénes son para cada elemento de mi conjunto base voy a mirar quiénes son los cerrados que lo contienen y voy a aclarar para que todas estas formas lineales son la misma ok entonces el anillo que vamos a mirar acá mágicamente lo que le salió a Fajner y Jusnivski es que el anillo es simplemente SM el anillo de polinomios sobre la suma de estos dos ideales que es lo que es muy bonito acá pues para para definir este anillo aquí yo no tuve que mirar para nada quién era mi variedad lo único que necesito saber es quién es la amatroide y si sé quién es la amatroide pues puedo decir cosas sobre el anillo ahora qué pasa cualquier cosa que esto signifique tenemos una variedad compacta y suave y al ser una variedad compacta y suave digamos sobre C pues la estructura la estructura de anillo de chau que teníamos se 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 comporta bien o sea tenemos un un anillo de chau con las cuatro propiedades con el paquete de Kehler básicamente porque viene de geometría algebraica ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hacen? ah bueno aquí podemos mirar otra vez nuestro ejemplo aquí aquí realmente no no es muy emocionante lo que pasa porque el anillo JM es simplemente x1 igual x2 perdón sí x1 igual x2 igual x2 o x1 menos x2 x1 menos x3 4 y la última de hecho es relevante irrelevante y entonces ahora aquí el anillo el anillo de chau de esta matroide es un poquito aburrido pero pero va a ser simplemente SM sobre IJ más perdón IM más JM este acá nos dice que realmente solo tenemos una variable este acá nos dice que matemos dos cuadrados Rx sobre x cuadrada eso nos sale ok calculamos el anillo chau y nos dio eso y aquí es fácil pues sí verificar pues esto esto solo tiene grado uno o sea que realmente no el paquete que él era aquí no se ve muy bien pero resulta en este caso cuál es la explícita o sea puede ser la compactificación o la limita es el blow up de tres líneas de tres líneas que se intersectan en un punto creo creo pero sí no te queda nada muy emocionante pero la variedad explícita entonces ya que es el blow up ¿qué variedad suave explícita es? P1 ¿cuál? P1 ¿páxima? claro ¿verdad? sí, sí sí, sí es P1 realmente aquí uno podría ignorar esto y te queda la frontera del símplice sí este es un ejemplo no muy emocionante pero es que hacer ejemplos más grandes en el tablero es un poco es un poco pesado bien pues entonces tenemos ese anillo y la idea la idea adiprecito jucats am el a estrella de m se puede definir sin geometría y ahora lo que ellos prueban es que el paquete Kehler existe para ese anillo definido pues este anillo que definimos acá los cerrados tienen sentido meter este anillo con nomios tiene sentido meter estas variables tiene sentido meter estas variables tiene sentido eso me da un anillo para para en general pero se puede definir sin geometría y la idea o el objetivo es probar que satisface las propiedades de Kehler ok entonces ahora un comentario breve un comentario breve sobre el sobre dos cosas la primera es porque uno podría esperar que estos números que vienen del complejo del complejo sin circuitos rotos o de las muchas otras formas aparezcan o tengan algún tipo de relación con este tipo de acá en otras palabras sea que es posible leer esos números de una manera fácil viniendo de 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 los cerrados de hecho la conjetura original viene de pensar en términos de cerrados pero a mí me pareció que en esta audiencia era más bonito introducirlo de la manera que lo introduje entonces uno como por qué por qué uno se imaginaría que vienen o de dónde dónde está la relación con los cerrados y lo segundo es más o menos de dónde viene la prueba o sea uno cómo trata de probar porque tenemos ese paquete de Kehler que son cuatro propiedades diferentes uno cómo prueba eso bien entonces pero antes de eso quiero una observación rápida para variedades históricas simpliciales o sea que vienen de un fan simplicial se puede probar el paquete de Kehler de manera o sea la prueba original es simplemente usando variedades históricas estas variedades históricas van a tener unas singularidades no muy o más o menos controlables pero se puede probar usando una técnica que se llaman los Bystellar Flips y eso que significa o sea en la variedad tórica cuando viene cuando el fan es simplicial el anillo de comología se puede describir como el Stanley Reisner del complejo simplicial módulo las coordenadas de una función estrictamente convexa en el fan o en otras palabras una realización del politopo nrn módulos sus coordenadas ahora ¿qué pasa? uno pensaría bueno esto estamos jugando con anillos de polinomios y el álgebra conmutativa puede ayudarnos en este caso el álgebra conmutativa nos ayuda mucho o el álgebra conmutativa sirve como guía en particular cuando uno está uno coge un anillo de de Stanley Reisner para un politopo y hace la reducción eso tiene un nombre en la álgebra conmutativa se llama una reducción artiniana y el número de formas lineales que se usa para matar o para volver el anillo artiniano es el número es igual a la dimensión de Krull en este caso en el caso de matroides no son un montón de son un montón de formas lineales aquí tenemos una forma lineal por cada elemento E pero la dimensión de Krull de mi anillo es R es fácil de ver eso quiere decir que estamos matando un montón de sistemas lineales muchos más que los que serían los que haríamos en la reducción de Krull del anillo o sea que es muy raro o sea es un fenómeno muy raro que esto pase ok es un poco extraño pero bueno entonces hablemos hablemos un poquito de la primera pregunta por qué o de dónde vienen los números mu y o cómo se relacionan los muis con los cerrados entonces muis versus cerrados entonces para acá voy a definir una función mu que va de L en los enteros y lo que voy a decir es que esto es una notación no tan estándar pero vamos a hacerlo así mu de F es igual a voy a definirlo recursivamente el orden parcial tiene un mínimo el F tiene un mínimo entonces lo que voy a decir es que es igual a 1 si F es igual a la clausura del vacío o el elemento de abajo lo otro que voy a hacer es voy a mirar todos los elementos todos los cerrados que estén contenidos en F sumo el valor de mu g y cojo el negativo de forma que si sumo todos los todos los valores de mu para un elemento F y lo que está debajo de él me da 0 entonces hagamos podemos hacer una cuenta podemos hacer la cuenta de la función mu en este látice en este en nuestro ejemplo entonces por definición la función mu me da aquí 1 acá la función de mu me da menos 1 porque necesito que este más este sea 0 este más este 0 o sea que sigue siendo menos 1 este más este 0 o sea que sigue siendo menos 1 y ahora la función mu en todo esto tiene que ser un número tal que al sumarlo con todos los demás me de 0 o sea que me da 2 ok listos y entonces ahora el teorema el teorema es el siguiente TM 1 menos x 0 acuérdense que el que nosotros queríamos antes era 1 más x 0 pero cuando lo hablamos en menos x lo único que estamos haciendo es cambiar un signo en el polinomio esto es igual a la suma sobre los f en a aquí tenía que poner el a f sobre los f en f y lo que voy a hacer es voy a poner mi función mi uf y voy a multiplicar por x ala el mismo truco de siempre rango de m menos rango de f ok entonces hagamos hagamos el ejemplo acá como se ve la función de allá a la derecha pues tenemos mu de c mu 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 o sea lo que vamos a calcular es mu de x perdón mu del vacío x a la 2 más mu de 1 más mu de 2 más mu de 3 4 por x más mu de 1 2 3 4 eso es lo que estamos mirando y esto que nos queda pues aquí nos queda x cuadrado menos 3x más 2 correcto pero si se acuerdan al principio el bc m que era lo que tenía tenía 1 2 1 3 1 2 3 vacío 2 elementos de tamaño 2 3 elementos de tamaño 1 1 elemento de tamaño 0 como se prueba esto pues tenemos una ecuación del polinomio de TUT lo único que tenemos que hacer es eliminación con tracción facilito facilito ¿pero esto es el polinomio TUT que tiene que ver con el alfa de la estrella? por ahora nada pero esto es una evaluación del polinomio TUT y esto parece hemos dicho por lo menos ya están empezando a jugar los F's ¿cierto? quiere decir este polinomio acá que es el que nos interesa y del que nos interesa extraer sus coeficientes tiene por lo menos aparece de manera natural dentro de dentro de L y L es nuestro ingrediente principal en la receta de la construcción del anillo ¿cierto? ese es el punto de la historia y lo otro que pasa que es sorprendente es bueno habíamos dicho que queríamos construir un par de elementos alfa y beta que me dieran los coeficientes mu i entonces ahora definición alfa m va a ser igual a a 1m y aquí escogí un i en e pero por la manera como definía a estrella todos los alfa m o sea si cambio el valor de i por cualquier otra cosa acá como los cocientes son iguales entonces esto me da una clase en alfa 1m y puedo definir otra clase de beta m digamos i suma si sumé solo los que están en f si sumé sobre los cerrados que contienen ahí ahora vamos a sumar solo los que no contienen ahí esto me da otra clase de a 1m y el teorema mágico y lo que termina la prueba de concavidad extraña o de concavidad logarítmica es que los miubis que queríamos vienen de estos grados acá medio medio de la nada pero pues no es no es tan loco pensar que esto podría llegar a pasar después de hacer muchos ejemplos y si uno se llama Junhu pero pero la prueba pues pues tiene mucho que ver con pues esto esto realmente lo que estamos haciendo es cuentas cuentas en 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 látices cerrados o sea estos bichos están en látices cerrados y después uno prueba también usando teoría de matroides que realmente uno puede cambiar estos dos de acá por km y eso se prueba usando geometría poliedral básicamente uno prueba que que a uno son funciones lineales a trozos en un abanico y el km resulta ser funciones que son estrictamente convexas en en ese pedazo de laónico exactamente igual a como funciona con variedades históricas y la clausura pues son funciones que no son estrictamente convexas sino simplemente convexas lo que lo que lo que significa eso listo lineales a trozos y eso básicamente viene creamos uno de la submodularidad de la función de rango ok los ingredientes de todas las cosas que hemos estudiado en matroides por un lado por otro por otro por otro por otro empiezan a a caer dentro de una sopa y que pero está ahí y como estos están de hecho ambos están en el 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 cono en el cono en el cono es una el cono amplio entonces la el alejero lineal con la que jugamos nos da el teorema de de concavidad un poco espero que en esto sea claro porque este Weber está en el Anels porque realmente son un montón de ideas brillantes una detrás de la otra Ay, se me olvidó Entonces ahora como se prueba O cual es la idea de la prueba ¿De dónde viene esto? Entonces lo primero Es probar Las primeras dos Es decir La existencia del grado Más Dualidad de Pancaré Se prueba en derecho O sea, es un análisis combinatorio de L Ok Dos Tienen que traducir esto A la teoría de fans A la teoría de abanicos Y esto como se hace Se pasa a una cosa que se llama el Bergman El abanico de Bergman Que no quiero describir exactamente en este momento Pero La realización Es una realización geométrica Del complejo simplicial De orden De L Gorrito ¿Eso qué quiere decir? L gorrito es Un conjunto parcialmente ordenado Los simples Son los elementos de F Los cerrados Que no son Ni cero Ni la clausura Ni todo Y las caras O los simplejos Del complejo simplicial Son cadenas En el En el conjunto parcialmente ordenado Son cadenas del POSIT Pero el punto es que Ahí está Hay una realización geométrica De eso Eso no depende Nada de la compactificación La realización geométrica Del fan No depende nada De la compactificación Solo con los Solo Sí Sí Es Son Tú los puedes pensar Son funciones Más o menos Necesitas un poco Pero son más o menos Son funciones De F O sea Necesitas meterle un poco De cosas extras Pero son funciones De R En R Tales que Si miro la preimagen De un intervalo Infinito Que viene de menos infinito O sea La preimagen De cualquier intervalo De menos infinito A R Es Aquí No lo tengo Es que me te era abierto Es un cerrado Esa es más o menos La descripción Del fan Pero necesitas Necesitas cosientar Y hacer un poco más De cosas Pero El El abanico Está descrito En funciones De ese estilo Son lineales Más o menos Tienes que cosientar Ahí por un par de relaciones Pero Esa es la idea Con eso trabajas Y entonces Pues ahí más o menos Te das cuenta De por qué Por qué Le juega un papel importante Más o menos Y básicamente Lo que te sale Es un fan Y lo puedes triangular Con conos simpliciales Y cada uno De esos conos simpliciales Corresponde a una cara Del complejo de orden Del retículo De cerrados Más o menos Y esto Se llama El Bergman fan Y entonces Definir El O sea Lo que resulta Es que A1 M Es lo mismo que Funciones Eh No Lineales A trozos En BM Exactamente La definición Que hemos coincido Exactamente Con eso Y KM Son funciones Lineales Estrictamente Convexas No todos Los abanicos Tienen funciones Estrictamente Convexas Es una propiedad Rara Pero como estamos En una matroide Y el ser matroide Y las funciones De rango Que más o menos Se parecen A las condiciones De convexidad Nos dan Que esto es un abierto Bonito Pero Estos no son suficientes Uno quisiera Lo que uno quisiera hacer es Esto es un anillo De polinomios Partido por algo complicado Yo quisiera empezar A cambiar mi ideal Un poquito a poco De manera que no pierda Las propiedades Del paquete Que ir Entonces La idea Es Cambiar Perdón IM Más JN Poco a poco Preservando El teorema Hart-Lefschitz Y las relaciones De Hodge-Riemann ¿Y cómo hacen eso? Si este bicho Es L por acá Quito El máximo Y el mínimo Este Es L por acá Lo que hacen es Pues Para cada Así PJ es un Filtro De L Barra Si Es un filtro De L Barra De L Gorro Si F En P Barra Y G Contiene F Entonces G En P Barra Esto induce Un subfan Un abanico Que pena Todavía no logro hablar En español 100% Pero esto Induce un abanico Y lo que hacen es Definir Lo que hacen es Definir La estructura Un Un anillo De Hodge Para todos estos Y entonces La prueba O la manera Como funciona La prueba Es Quiero probar Que Si tengo Digamos Llamemos este P- Y meterle P- O sea Vamos acá Puedo decir Que tengo P- 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 Ideales de orden Que difieren Que difieren Que difieren En un cerrado Y entonces Lo que ellos Prueban es que Keyler En P- Es equivalente A Keyler A Keyler En P- ¿Cuál es la ventaja? La descripción Es combinatoria Exactamente Lo que pasa es que No lo quiero hacer De inmediato Porque toca sumar Cuatro ideales distintos Y es un poquito Y es un poquito más largo Pero el punto es que Tenemos control Cuando uno pasa De uno al otro Tenemos control Exactamente sobre Cómo está cambiando El álgebra Y lo que termina pasando Es que Pues Tener el Keyler Package En cualquiera De estos dos Es equivalente Y entonces ¿Qué hace uno? Empieza con el Bergman Fan Que es algo complicado Y lo vuelve Algo fácil Como por ejemplo El Bergman Fan De Un amatroide uniforme O Básicamente El Bergman Fan O El fan De Un Simples Una variedad Un Un espacio proyectivo ¿Listo? Entonces ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que Pues Aquí Aquí tocó ir A Hacer una La idea es que El La familia Amatroides Está incompleta Si quiero usar mis trucos Estándares de álgebra Geometría Topología Quiero poder hacer cambios locales Pero para poder hacer cambios locales Me toca meter más objetos ¿Cierto? Entonces Bueno ¿Hacia dónde va? Bueno, esta teoría ya he visto varias aplicaciones Hay Análogos de otras cosas Por ejemplo Ardila Denham Y Hu Tienen un programa nuevo Que está anunciado en el Notices Para estudiar TMX0 Que es en principio un poco más difícil Y prueban Concavedad para los coeficientes de ese polinomio Y lo que tienen que hacer es O sea Lo llaman El Simplactic Fan O sea Cambian un poquito el abanico Y juegan exactamente el mismo juego Y sale un montón de geometría interesante También Geometría algebraica Geometría simpléctica En este caso también Guía un poco la ¿Ah? No es lo mismo que usted El TMX1 No El TMX1 El que teníamos era TM TM 1 1 Pues realmente 1 más o menos X Porque lo que importa son los coeficientes ¿Cierto? Pero aquí Cuando es el 1 más X Los coeficientes que salen son más grandes Aquí son menos coeficientes Y es un poquito más difícil Estos resultan ser Los coeficientes del polinomio De Del Schelling polynomial Del complejo De Bergman ¿Qué significa eso? Del complejo de Bergman No, del complejo de Bergman No, del complejo de los circuitos Del complejo sin circuitos rotos Hay otro Que está más o menos anunciado Que es Who One Y hay una parte 2 Que es con Masproudfoot Y el otro nombre se me olvidó ahorita Pero lo puedo buscar después En donde Donde hacen Comología de intersección De algo que se llama El reciprocal plane Entonces Tienen ejemplos Con matroides De calcular Algebras interesantes En comología de intersección Que es más difícil Y prueban Desigualdades También Sobre L Y prueban Sobre unos exámenos Polinomios de Karshan-Lutzig De una matroide Usando métodos Más o menos Del mismo estilo Es un poco más difícil Pero Va por ahí Y de las cosas Sorprendentes En la vida Es que Pues esto parece Una cosa muy pura Pero Hoy en día También hay un paper De Anari Oveis Garán Y Vinsant Que usan esto O sea usan La teoría De Hodge En Complejidad De algoritmos Inmatroides Probaron varias Conjeturas No tengo tiempo Para explicarlas Ahorita Pero básicamente Esto se volvió Un tema De interés Grande En ciencias De computación Tanto que En las últimas semanas En el Simons Institute Ha habido Varias charlas De teoría Hodge Hodge Para En ciencias De computación Pues Sorprendentemente Finalmente Quiero mencionar Dos problemas En los que Yo creo que El mismo estilo De filosofía Funciona Y están un poco Más relacionados A mi trabajo Reciente Dos conjeturas Dos conjeturas Para las que De matroides No parecen ser Suficientes Y ahí se evidencia Mi pésimo Sol tablero Pero entonces Escribámoslas acá Uno Más fácil De entender Conjetura De White De 1984 Y la idea Es que Esta es una Conjetura Muy fácil De explicar ¿Cuánto tiempo? ¿Qué horas son? No Las tres Ok Pero pensamos Como a las y veinte ¿No? Sí Entonces Voy a considerar Un mapa No Vengo lo pi Voy a considerar Un mapa De anillos De polinomios Primer anillo De polinomios Le voy a meter Un Una variable Por Cada base Al segundo anillo De polinomios Le voy a meter Una variable La variable Ye Por cada Elemento De Y lo que voy a hacer Es que el mapa La base XB La voy a mandar A El producto De sus variables Y entonces La conjetura Es que El kernel De este mapa Está generado En grado En grado 2 También hay una parte B de la geometría De la conjetura Que da Generadores Explicitos Y sabemos Y sabemos Hay un paper De Lazón Del 2018 Es casi Verdad Se sabe La saturación Del ideal Es Cualquier cosa Que suceda Es generada En grado 2 Y A partir De Cierto Grado Coincide Con un ideal Generado En grado 2 Tengo un ideal Homogéneo A partir de cierto Grado Coincide Con algo En grado 2 Pero al principio Que probablemente Es la parte Que más nos interesa No sabemos Y se sabe Para algunos tipos Especiales Dematroides Pero no se sabe Mucho más Ahora ¿Qué es lo que es difícil Desde mi punto de vista Acá? Pues lo que quisiéramos hacer Es usar técnicas De eliminación Y quisiéramos Quisiéramos Poder hacer Inducción En el número De variables Pero La forma Como sabemos Hacer Inducción Es En el tamaño De E Que nos dice Que hagamos Restricción Y contracción En la matroide Pero Pero aquí Lo que queremos Controlar Es este lado Y cuando Cuando hacemos Restricción Y contracción Acá nos salen Pedazos Difíciles Lo que quisiéramos Lo que quisiéramos Hacer es Tratar de hacer Algo así como Bases de Gromel Y teoría De la eliminación Pero para eso Tenemos que controlar Estas variables ¿Qué pasa? Queremos quitar Bases Pero lo que nos sale Son complejos Simpliciales Que no son Matroides Pero casi Si uno lo hace De una manera ordenada Casi Entonces Por ahí hay una teoría Más o menos Parecida Y lo último La última La última conjetura De Stanley Que es un poquito Más difícil De explicar Pero es uno De mis papers Perdón X A la Rho M TM 1 sobre X 1 Y esto se ve Mucho más complicado De lo que es Lo único que está haciendo Es coger el polinomio De TUT Y cambiar O coger Este polinomio En una variable TMX1 Y cambiar El orden De los coeficientes Es la serie De Hilbert De un álgebra De una C álgebra Artiniana Monomial Con Socle No sé Cómo Cómo Escribir Eso en inglés Concentrado En grado máximo Eso quiere decir Esto es un álgebra Artiniana Quiere decir Que es finito De dimensión finita Sobre C Quiero que sea graduada Para que tenga Una serie de Hilbert La serie de Hilbert Lo que hace Es contarme Las dimensiones De cada uno De los grados Monomial Quiere decir Que tengo Una base De monomios En la que el producto En el álgebra Se comporta Como el producto De los monomios Y de forma que Es cerrado A multiplicación En monomios Y en grado De grado máximo Que el Socle Este concentrado En grado máximo Quiere decir Que el anihilador El anihilador ¿Cómo se dice En español? Aniquilador Es exactamente Los elementos De grado máximo Es una combinatoria Una conjetura Un poco más Combinatoria De lo que parece Porque lo que nos Está diciendo Es básicamente Aquí tengo La suma De todos los coeficientes Es el número de bases Y lo que quiero Es que por cada base Quiero un monomio O sea Quiero una cantidad De monomios De forma que El número de monomios Tenga el coeficiente De este loco acá El número de monomios De grado R Es el coeficiente De X a la R acá Y de modo que Todos los monomios Máximos Respecto a división Tengan el mismo grado Más o menos ¿Hay una idea De que Tendría que ser M? ¿De que tendría que ser Estar Que la sociedad Matoide O que De re Sí Sí O sea Es una reducción Artiniana Del Anillo Stanley Reisner De I.M. Lo que no sabemos Por ahora Es que exista Una base bonita De esa reducción Artiniana Que es una reducción Artiniana Codes el anillo Mira su dimensión De Krull Y partes En este caso Va a ser un anillo En Macaulay Pero eso no importa mucho Partes por Por un montón De sistemas De formas lineales Hasta que te queda Una algebra Artiniana Por la mínima cantidad De formas lineales Que necesitas matar Y Básicamente O sea Esa es la Más o menos La conventura Pero el problema Es que hacer esta reducción Depende de Coder coeficientes En las formas lineales Coder coeficientes Genéricos Y eso quiere decir Que cuando Coder coeficientes Genéricos Pierdes la combinatoria Entonces Se necesita Un truco De combinatoria Bonito Y lo que termina Pasando también Es que uno quisiera Empezar a votar Monomios uno por uno Pero votar Monomios uno por uno Es votar bases Uno por uno Y o sea Y entonces Necesitas un Un análogo De la conjetura En Algunos elementos Que no son Amatroides Es exactamente El mismo principio Y bueno Aquí Esta conjetura De hecho La primera persona Que probó algo Sobre esta conjetura Fue Críel Merino Que está aquí en México Lo probó Para amatroides Cográficas Usando El Sandpile Del grafo Sandpile model Del grafo O la gráfica Y se sabe En dimensiones bajitas Uno de los problemas Que tengo yo Es que si uno Lo quiere probar En rango fijo Se vuelve un problema Finito Y tenemos una prueba Asistida Con computadores Pero el punto Es exactamente El mismo Las amatroides No son suficientes Para probar Este tipo De cosas Las conjeturas Más difíciles Que no hemos probado Amatroides Por ahora Todas parecen Tener el problema De que queremos Algo más Es como una Completación Entonces la pregunta Es cuál es la Completación De las amatroides O cómo completarlas De una manera Suficientemente Satisfactoria Y bueno Ya Así está Si quieren Conjeturas más precisas De cómo Concretar Amatroides En el Coloquio Latinoamericano De álgebra Vamos a hablar Un poquito De álgebras De Hopfrey Como Una de las ideas Que nosotros Una conjetura Que nosotros Tenemos De cuál Debería ser O Cómo esperamos Nosotros Que se vea Una completación De manera Correcta Bueno Y listo Ya Se acabó Muchas gracias Gracias Y si tienen Preguntas Todas las que quieran ¿Quién es que sabe Puedo usar algo De la En la prueba ¿Va a estar De la Caractería De la Variatórica Estacional Bermanfan No No Y es que la Variatórica No va a ser Muy bonita Porque el Bermanfan Tiene dimensión O sea Vive en RE Pero tiene dimensión R O sea Es dimensión Mucho más Chiquita Y Si Y es un Cono Y si quitas El cono Lo que te sale Es un complejo Simplicial Que es homotópico A una cuña De esferas Pero es Homotópico A una cuña De muchas Esferas Usualmente De hecho Cuando es una Sola esfera Es bastante Aburrido O sea Que la Variatórica Que podrías Construir ahí No va a ser Proyectiva No va a ser No va a ser Nada Básicamente Y El anillo Chao No es el anillo Chao De la Variatórica Que construiste El anillo Chao No es el anillo Chao No El anillo Chao De la Variatórica Tiene más Cosas Porque Pero es Un del mismo Grado Si Pero Tienes un montón Un montón De Es más grande De la Variatórica Creo que Creo que Si No 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 me comprometo Con la respuesta Pero Creo que Si Pero pues Por ahí va Por ahí va La cosa Entonces Yo Yo Que diría Pues de pronto De pronto Con lo que Con los detalles Que tenemos ahorita Es más razonable Sentarse y tratar De leer el paper De Adipracito Hubicats De ahí es más o menos De donde vienen Las cosas Los Teoremas que faltan Son álgebra lineal No quiero decir Que sea fácil Pero Pero son un poco Más de cuentas Espero que el sketch De lo que ellos Hacen Porque realmente Esto que hicimos hoy Es un resumen De un paper De 75 páginas Pero Pero espero que Este más o menos Concentrado La esencia De De lo que pasa Para nudos ¿Qué se puede saber Usando matroides? Por ejemplo Dices que hay una relación Entre el polinomio De Jones Y el polinomio Sí Pero no sé exactamente Cuál es Y se me olvidó mirar ¿Tienes internet ahí? Espérate No quiero estar On record Diciendo cosas Que no sé ¿Stationas? ¿Y si no sé? El polinomio ¿NS? ¿Y si no? ¿Qué? Ojalá ¿Está? Gracias.